de rd hoy es lo que pasó en la noticia con el puente la pared que se cayó sea más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal que te mantiene activo o activa todo lo que pasa en el movimiento urbano te invitamos a que te suscribas y actives la campanita bueno bueno mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que el trapero urbano de calle sistinay se prepara para regalar más de 200 mil dólares a personas afectadas tras la inundación del pasado sábado aquí en república dominicana realmente estarán acción de tecachi lo lleva a el máximo mi gente porque ustedes saben que no cualquier persona hace esto por otra y menos fuera de su país tecachi dona más de 200 mil dólares a personas necesitadas gran acto de gratitud tecachi sistinay hace con el pueblo dominicano mi gente realmente que esto hay que valorarlo al máximo porque no cualquiera hace este gran acto como tecachi sistinay lo está haciendo con república dominicano hay que desearle bastantes bendiciones a tecachi sistinay para que siga progresando para que así todas aquellas personas necesitadas a puedan acudir a él bendiciones para tecachi es más que sin menos preámbulos te dejaré el vídeo para que puedas escuchar las palabras de tecachi sistinay al decir que donará más de 200 mil dólares a personas invitando a que te suscribas y activas la campanita de notificaciones para que el bloque tv te mantenga activa con todo lo que esté pasando en el movimiento urbano recordando dejar tu gran opinión y compartir ese gran vídeo con tus mejores amigos o familiares para que el vídeo pueda llegar a más suscríbete activa la campanita ahora te dejaré el vídeo que gente de rd oye lo que pasó en la noticia con el puente la pared que se cayó y mantó cinco gente también con la lluvia que muchas casas se hundieron aquí con mis socios lo que vamos a hacer vamos a dejar una compra de 250 mil pesos